El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Comienzo de la primera carta del aporto de San Pablo a los tesalonicenses. Gracias, Pablo, Silvano y Timoteo, a la Iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, a vosotros, gracia y paz. En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Pues sin cesar, recordamos ante Dios nuestro Padre la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y la firmeza de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido, pues cuando os anuncié nuestro Evangelio, no fue sólo de palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. De modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos. Palabra de Dios El Señor ama a su pueblo Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. El Señor ama a su pueblo Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo habló Jesús diciendo Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas Que cerráis a los hombres el reino de los cielos Ni entran ustedes Ni dejan entrar a los que quieren Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas Que viajan por tierra Y mar para ganar un seguidor Y cuando lo consiguen Lo hacen digno del fuego doble que les aplica a ustedes Hay de ustedes Guías ciegos Que dicen Jurar por el templo no obliga a nadie Pero jurar por el oro del templo se obliga Necios y ciegos Que es más El oro del templo o el que consagra el oro O también jurar por el altar no obliga a nadie Jurar por la ofrenda que está en el altar se obliga Ciegos Que es más La ofrenda o el altar que consagra la ofrenda Quien jura por el altar jura también por todo lo que está sobre él Quien jura por el templo Jura también por el que habita en él Y quien jura por el cielo Jura por el trono de Dios Y también por el que está sentado en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos Que alegría empezar esta semana De la mano de Dios Que alegría que tú hoy Puedas empezar estos días Y esta semana Que tanta oscuridad Creemos que hay a nuestro alrededor Y tú y yo hoy la estamos empezando Escuchando esta palabra Y eso que quiere decir Que tú y yo hoy Estamos levantándonos con el pie derecho A iniciar una semana más Llenos de problemas quizás sí Enfermos todavía quizás Con dificultades también Con las personas que no se quieren convertir a nuestro alrededor sí Pero estamos empezando Como lo empieza un cristiano De la mano de Dios Descubriendo Que Dios le habla Descubriendo que Dios Lo ama Descubriendo que Dios Quiere hablar a su existencia Y hoy viene a serlo En este evangelio de Mateo Que acabamos de escuchar Donde viene el Señor A decirnos A través de este evangelio A recordarnos Unos hay Y a mí me llama mucho la atención Los hay de Jesús Porque son unos hay dolorosos Son unos hay Que logran mover nuestra vida Y que logran mover nuestra existencia Porque lo que pasaba En el tiempo de Jesucristo No es algo que se aleje De nuestra realidad Y empieza Jesús a hablar Y a los escribas y fariseos Y les dice Hay de ustedes Que cierran a los hombres El reino de los cielos Y ni entran ustedes Ni dejan entrar a los que quieren Y esto viene a recordarnos hermanos Que tú y yo No somos los más santos Que tú y yo No somos los más perfectos Que antes nos parecemos demasiado Nosotros que nos consideramos cristianos Nos parecemos demasiado A los escribas y a los fariseos Y no tanto a los cristianos De verdad Porque nosotros Nos hemos creído muy buenos Nosotros nos hemos creído Muy santos Nosotros nos hemos creído Perfectos Por llevar una vida cristiana Unos actos de piedad Por ir a la Eucaristía Pero realmente No hemos tenido Un encuentro personal Con la persona de Jesucristo En nuestra vida Y por eso Esta palabra hoy Viene a hablarnos De un modo particular A decirnos Oye La vida del cristiano Necesita Un encuentro vivo Y real Con la persona de Jesucristo Resucitado Por eso hoy Repite conmigo Necesito Un encuentro personal Con Jesucristo Eso es lo que Necesita tu vida Tu vida No necesita De muchos actos De piedad Y de mucha Biblia Y de mucho ladrillazo Y de Cristo boleado Tu vida Y mi vida Necesitan Un encuentro personal Y vivo Con la persona de Jesús Pero tú y yo Al igual que los fariseos Hemos caído En el creernos Mejor que los demás En el creernos Muy santos Porque predicamos En el creernos Muy buenos Porque vamos a la misa Del Señor de los milagros Incluso Juzgamos a los demás Y juzgamos a los que no piensan Y no actúan como nosotros Pero Viene Jesús Y nos dice Ay de ustedes Ay de ustedes Porque realmente Jesús no quiere Que tú y yo Andemos Dando ladrillazo Y bibliazo Genteado A toda la humanidad El Señor Quiere tener Una relación íntima Contigo y conmigo Y como no lo demuestra No lo demuestra En la primera lectura Que acabamos de escuchar Y esa es la buena noticia Hoy hermanos Que la palabra de Dios Hoy se cumple En tu vida Y en mi vida Donde dice Siempre damos gracias Dice San Pablo A Dios Y los tenemos presentes En nuestras oraciones Y por qué Y mira Mira como debe ser La vida de un cristiano Aquí no dice Que tú tienes que ser El más santo Acá no dice Que tú no puedes perder Eucaristía Mira lo que dice De cómo debe ser La vida cristiana Recordar La actividad De vuestra fe El esfuerzo El esfuerzo Por el amor La esperanza En Jesucristo Pues sabemos Que el Señor Los ha escogido Por eso Si tú quieres ser Muy cristiano No tienes que hacer Nada maravilloso Nada extraordinario Mira San Pablo Lo recuerda Nuestro esfuerzo Por la fe Saber que Dios Camina De tu mano Y de mi mano Así estemos pasando Por momentos difíciles El amor El amor Que se refleja En el amor Al hermano El amor Que le damos Al padre El amor Que le damos A los hermanos De la comunidad El amor Que le brindamos A nuestros seres queridos El amor Que le brindamos A ese familiar Que no nos deja en paz Que no te deja tranquila Que te dice El ambeladrillo El amor Que tú le brindas Es el símbolo Verdadero De que tú eres Un cristiano Auténtico Por eso hermanos Hoy llenémonos De alegría Porque como lo dice San Pablo En esta carta A los tesalonicenses Decía Pues sabemos Que el Señor Los ha elegido Y el Señor A ti y a mí Nos ha llamado Para sacarnos De las tinieblas A la luz Y quien es la luz Jesucristo Para que no vivamos Más en la esclavitud Para que no vivamos Más en la preocupación Para que no vivamos Más Pensando en que Los actos Que nosotros hagamos Nos van a salvar Sino para que no vivamos Sino para que podamos Vivir para Él Amando Queriendo Esforzándonos Todos los días Por saber Que Jesucristo Está actuando En nuestra existencia Pues Él nos ha elegido Pues Él nos ha elegido Él nos ha llamado Él nos ha llamado Y nos ama Como lo decíamos En el Salmo Por eso hoy Que tu corazón Exulte de gozo Como decía El Salmo 149 Que acabamos de leer Que sus fieles Celebren su gloria Que podamos cantar Jubilosos Con gritos De júbilo Al Señor Y es un honor Para ti Para mí Celebrar Celebrar el amor De Él tan grande Hacia nosotros Celebrar Que aunque somos indignos Que aunque no somos Los cristianos perfectos El Señor nos ama El Señor nos quiere Y el Señor nos ha llamado A vivir de las tinieblas A la luz Por eso hermanos Hoy no necesitamos Nada más Sino un encuentro Personal Con la persona De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo